Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Así serán Sonic y Amy en Sonic 3 la película Sí amigos, hoy tenemos increíbles y maravillosas teorías de toda la comunidad para Sonic 3 la película Que cada vez está más cerca, falta menos para su estreno y por supuesto menos para el tráiler Así que antes de nada todo el mundo a coger el móvil, el celular y con el puño hacéis pa suscripto, pa companita activado, pa Así que te suscriptos que opinan y han leitado absolutamente todo dicho y todo dicho ¿Qué os parece si vamos para allá? Vale amigos, todos conocemos que Amy es muy posiblemente un personaje de Sonic 3 la película desde hace bastante tiempo De hecho desde que tuve aquella conversación con el actor de doblaje de Sonic en España Que es nuestro querido Ángel de Gracia Ya nos dijo, bueno le pregunté por Silver que dijo que lo veía más complicado Pero que Amy prácticamente al 99% que saldría en Sonic 3 la película Y eso es lo que vamos a tener porque realmente iba a salir en Sonic 2 Entonces para Sonic 3 es sabido por todos que va a salir, vamos Y como ya sabéis que en este canal siempre hemos sido fervientes defensores del Tsunami Tenemos entonces que teorizar al respecto Porque bueno, yo más que una teoría tengo toda la información que se habla De que Sonic estaría de vacaciones en Egipto con Tom, Maddie, Knuckles y Tails Y que ahí es donde encontrarían a Amy, comenzarían a hablar y empezarían a hacerse amigos Y sobre todo Amy a unirse al grupo Una vez con Amy dentro del grupo seguramente ya sucedería todo lo de Shadow Pero yo sí que confío en que en algún momento el Dr. Eggman secuestre a Amy Nos dejen ahí posibilidades de que Sonic la vaya a rescatar Que Metal Sonic entre en escena, mil cosas vamos Pero desde luego no se puede saber, mínimo hasta que tengamos un tráiler en el que tal vez aparezca Amy O tal vez no, habrá que ver qué es lo que aparece Porque yo la verdad es que me muero de ganas Ya se filtró esa movida de que saldría Shadow peleando en el cielo con Sonic, Knuckles y Tails Pero si sale Amy en el tráiler o no será muy revelador Y puede ser algo increíble que deje todos, vamos, todo internet destruido Y sobre todo este canal Pero si eso sucede ya teorizaremos Ya veremos cuáles son las infinitas posibilidades de Sonic y Amy en Sonic 3 la película Y ya habrá tiempo para ello, no os preocupéis Porque lo importante ahora banda es que bueno, que creemos y confiamos en que Amy va a salir Que vamos a tener el tsunami en la gran pantalla, al menos alguna referencia No creo que se besen, pero un besito en la mejilla travieso para que los fans soñemos Sí que puede llegar a darse Pero bueno chicos, vamos a lo importante, a lo gigante, a lo maravilloso A lo que tanto echábamos de menos Vuestras teorías y preguntas, que ya sabéis, podéis poner en este vídeo vuestras teorías Y también preguntas que responderé en futuros vídeos de Sonic 3 la película Por lo que Andrew Gutiérrez 3300 dice Yo tengo dos teorías, una de Sonic 3 y otra de una posible segunda temporada de Knuckles La teoría de Sonic 3 es que en la parte post-creditos Metal Sonic casa una caja con Emel dentro Y la teoría de la posible segunda temporada de Knuckles es que en esta podrían hablar de la raza de las equidnas Y en mi opinión el villano de esta temporada podría ser Cruzula Hidra, híbrida Este es un personaje de los antiguos cómics de Sonic Bueno Andrew, gran teoría, me gusta mucho Creo que Metal Sonic si no aparece en Sonic 3 como villano Si finalmente tenemos al Violizar y toda la movida de Shadow Seguramente aparezca o en escena post-creditos o como potencial villano de Sonic 4 Creo que sería prácticamente necesario, vamos Y que incluso me tiran a Emel sería una locura Habría que ver cómo lo introducen Porque también molaría mucho que me tiran a Omega de alguna manera Al Team Shadow y bueno, habrá que ver un poco cómo funciona todo eso en el futuro Además, respecto a una segunda temporada de Knuckles Yo, si os soy sincero, no creo que se haga Ya ha tenido como su pequeño spin-off No creo que se haga más Creo que en todo caso habría que hacer una serie de Shadow Y es así que tendría bastante más éxito Estoy convencido de ello Sebastián XL dice Sé que León no va a contestar Pero quiero preguntar algo Porque León dejó de subir contenido común A subir Skippy Toilet No tengo nada en contra Pero sinceramente se extraña el viejo contenido de León Saludos a todos los que vean este comentario y a León Bueno, amigo Sebastián Quería responder esta pregunta Porque es algo que mucha gente me lleva preguntando varios meses Y llega el momento de aclararla un poco en vídeo Aunque por comentarios la voy respondiendo también Yo, amigo, soy youtuber Soy un youtuber que hace mucho contenido de entretenimiento En ese entretenimiento ha entrado Minecraft Ha entrado GTA Ha entrado muchísimo contenido de Sonic Y entró este último año Skippy Toilet Que es una serie que lo ha petado Y yo como trabajo en el entretenimiento Y me dedico a lo que es tendencia en parte Pues he tenido que modificar un poco mi contenido Para poder seguir dedicándome a esto No obstante, nunca he dejado de subir cositas de Sonic Ha sido una de las identidades principales de mi canal desde siempre Y ahora que vuelve Sonic 3 Tengo muchísimas ideas Tengo muchísimo contenido para hacer Y el canal va a volver a ser prácticamente de Sonic Así que cada vez que veáis que el canal cambia de contenido Incluso sin salir de Sonic Pero de repente subo Minecraft Subo GTA Subo Garry's Mod Subo lo que sea Cualquier videojuego Cualquier vlog Una serie buscando a Sonic.exe Una serie buscando un creepypasta Que me he sacado del culo en la vida real Todo eso Es porque realmente es tendencia Y al fin y al cabo Mi trabajo también es adherirme a las tendencias Para que mi canal no muera Y yo pueda seguir dedicándome a esto Que es mi sueño ¿Se ha entendido? Perfecto Pues vamos al lío Nicolás Granado 4947 dice Amy estará en la película Vi la sinopsis Y la mencionan como erizo rosa Sí, Nicolás Bueno, la sinopsis no sé hasta qué punto es fiable La que hay por ahí filtrada Pero obviamente no se van a referir a ella directamente Como Amy Se referirán como erizo rosa Pero creo que no hay más erizo rosa Es pío Pero ni siquiera es un erizo Así que yo creo que está bastante claro Que Amy va a salir Smoke Casi dice León, tengo otra teoría Se trata de cómo podría ser la escena post-creditos de Sonic 3 La escena comenzaría con Sonic durmiendo normalmente en su sueño Estaría salvando a un niño Que está en un árbol Y le diría Tranquilo niño Voy a ayudarte a bajar Pero el niño le cambiaría los ojos Y diría No quiero bajar Quiero salir En ese momento se revelaría Que sería Fleetway Sonic Y le diría Tanto poder desperdiciado Ser siempre héroe Que desperdicio de potencia ¿Quieres servir para algo? Sácame Y todo terminaría con un grito de Sonic Bueno Smoke Casi D Me parece una teoría increíble No creo que se dé A pesar de que Fleetway Sonic No es como Sonic.exe Es más canónico Tiene bastante más lógica Que pudiera aparecer en una película Pero no creo que hagan eso con Sonic Además es el emblema El personaje principal Y que lo corrompan En una escena post-creditos Para que luego sea la temática principal De Sonic 4 Lo veo bastante complicado La verdad amigo Usheriz Dice Yo tengo una teoría bastante buena Sonic sería atrapado Por los agentes de GUN Creyendo que le estaría causando caos Ya que un erizo súper veloz Estaría destruyendo todo Y la gente acusa a Sonic Y ahí se metería una referencia A Sonic.exe De un niño dibujando Al erizo malvado O sea Sonic Pero con ojos negros y rojos Muy buena teoría Me gusta mucho En los vídeos que hacemos Hablando de Sonic.exe Y de su posible aparición En Sonic 3 la película Siempre mencionamos Que tendría que ser Mediante una referencia Mediante un niño que diga Uy un juego maldito Mediante yo que sé Algún frame en concreto Habría que ver exactamente Cómo se podría ver Pero de alguna manera Si lo quieren meter Tendrá que ser Como un dibujo como Sonic O de alguna otra referencia Muy pequeñita También me gustaría El hecho de que confundan A Sonic con Shadow Porque es un erizo Que la está liando por ahí Y directamente arresten a Sonic Sería maravilloso Y daría un punto Muy entretenido a la película Y por último Miliano González dice Hola León Yo tengo una teoría La cual sería que Eggman y Roca Al verse superados por Sonic Nuevamente deciden Tratar de acabar con él De una forma distinta Tal es como aliarse Con Shadow Y tratar de despertar a Chaos Ya que Chaos Está dentro de la esmeralda maestra Y hasta el romperse Sale Chaos Y sería una amenaza mayor Ya que empezaría A buscarlas Chaos Emerald Y la primera víctima De Chaos sería Amy Pero están junto a Sonic Acabarían con el momento Y Amy para tratar de ayudar Se aliaría con Sonic Y sería la responsable De que Shadow abra los ojos Y ayudara a Sonic Bueno Obviamente se tienen que basar En Sonic Adventure Se tienen que basar En videojuegos de Sonic Para hacer las películas Es lo que han estado haciendo Y ha funcionado muy bien Y es seguramente Lo que sigan haciendo Así que no te preocupes amigo Que se despierte Chaos Lo dudo Porque creo que ha habido Alguna pequeña filtración O algún rumor De que el enemigo final Va a ser Violizar No obstante Me encantaría Que Chaos fuera el villano final Pero eso yo creo Que ya sería seguramente Para Sonic 4 O incluso Sonic 5 Así que amigos Hasta aquí han llegado Vuestras teorías Mi idea sobre lo que puede ser Sonic 3 la película Ahora llega el momento De que mantengamos el hype En lo más alto No sabemos en qué momento Tendremos el trailer Pero vamos a esperarlo Con todas las ganas del mundo Porque en cuanto esté Empieza el contenido Empieza a muerte todo Y vamos a disfrutarlo juntos Dicho todo esto Banda El Tito León Se despide Mil gracias de corazón Por acompañarme hasta el final No os olvidéis de dejar un like Y suscribiros al canal Y de activar la campanita Y nos veremos En la próxima Con más Adiós 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 Adiós